Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela café con aroma de mujer. Gaviota la pasa muy mal en su primer día de trabajo, la buscan para cobrarle. Gaviota aún no le ha cancelado al señor de la panadería todo lo que le debe y lo que le prometió. Por eso este se dirige hasta la oficina para cobrarle. Gaviota se molesta mucho porque ese señor le hace un escándalo en la oficina. Gaviota le pide que se marche, porque si no, no le pagará. Aparte de eso, muy molesta, lo empuja. Todos en la oficina se dan cuenta de lo sucedido. Gaviota recibe un fuerte regaño y le dicen que aprenda a respetar. Que así no debe tratar a la gente. Lucrecia le dice a las dos secretarias que la ayuden para que Gaviota salga de la compañía. Que hay que hacer lo que sea. A Sebastián le dicen que Gaviota no aparece por ningún lado. Pero Sebastián insiste en que la sigan buscando porque tiene que aparecer. A Gaviota la acusan de ladrona y la despiden. Pues Lucía organizó un plan con las dos secretarias y escondieron el teléfono para que creyeran que Gaviota se lo había robado. Hasta pronto y sigue viendo Café con Aroma de Mujer y no olvides suscribirte y activar la campanita.